Mi nombre es Norma Navarro, soy veterana de guerra, instrumentadora quirúrgica y fui como voluntaria en el conflicto de 1982 en Malvinas. En esa época yo estaba trabajando en el hospital militar central. El jefe de quirófano vino a hablar a centro quirúrgico con las instrumentadoras y bueno, a solicitar instrumentadoras para el hospital militar de Malvinas. En total nos ofrecimos cinco. Una vez desde allí, tomamos un Siquín, que es un helicóptero de combate, que nos dejó en el helipuerto del buque de Rompelielos, Almirante Iriza. Era un buque hospital. Estábamos a metros de Puerto Argentino, en Bahía Grusac, porque era de gran calado. O sea que no podía arrimarse bien a la costa. Y bueno, después de un día, el capitán de fragata, Luis Prado, realmente le parecía que no teníamos que bajar a las islas, porque cada vez los británicos se iban acercando más hacia las posiciones de donde estaba el hospital. Decidieron que nos quedásemos en el buque a trabajar con los médicos navales que allí estaban. Las noticias que teníamos eran como que se iba ganando. Fue medio conmocionante enterarnos de la realidad de lo que estaba pasando. La noche del 13 de junio, realmente es inolvidable para mí. En un momento dado, salí a cubierta. Se veían las islas iluminadas por las explosiones de las bombas. Se veía el bombardeo. El fuego cruzado de la artillería, tanto británica como argentina. Al mismo tiempo, bengalas que iluminaban las municiones trasantes. O sea, eso iba iluminado de un lado o de otro. Y fundamentalmente, la explosión de las bombas, ¿no? Era como de día. Esa es una imagen que, bueno, me quedó grabada. No sé cómo explicarlo. Era algo real. Yo estaba en la sala de recepción junto con una compañera. Justo me tocó estar ahí. Cuando subieron los heridos, ¿no? Subían muchos con esquirlas de bomba. Con pie de trinchera, manos congeladas. Lo que más me impactó fue el tema de ver los tan delgados, todos sucios, de la turba. Tuvimos que lavarlos con cepillos. Nunca imaginé que lo que más me iba a impactar era ver esos chicos en las condiciones que estaban y los ojos que tenían. Era como verles el alma. Estuve en el lugar preciso, en el momento preciso, como para poder ayudar en aquello que yo podía hacer hacer en esta guerra.